Detuvieron, detuvieron a Nacho Levi de la Garganta Poderosa, detuvieron a una persona de Astilleros, detuvieron a un delegado de Telam, detuvieron a tres personas, tres militantes que están en Moreno, uno es el adjunto de la CTA de Moreno, o sea, a los que detuvieron acá, Gustavo Muñoz, los que detuvieron acá, son todos, qué casualidad, todas personas que están peleando por derechos y fueron selectivos en la cacería, esto fue una cacería, le decimos, se estaban yendo, subiendo los micros yéndose, fue una cacería, así que le exigimos. ¿Saben cómo fue? ¿Les contaron a ustedes cómo fue ese momento exactamente? Venían caminando, venían caminando y los fueron agarrando, o sea... Vos decís que están identificados, Roberto. Algunos sí, otros no sabemos, pero entonces decimos a Patricia Bullrich que los libere inmediatamente y a Mauricio Macri decirle que esto no es una dictadura militar, por más que a él no le guste, es una democracia, él seguramente vive más cómodo en otro sistema político, esto es una democracia. No pueden detener, sin ningún tipo de razón, a Man Salva, con este tipo de persecución, violencia y una cacería como lo han hecho hoy. Fíjense cuántas cuadras estamos del Congreso. ¿Por qué califica de cacería, Ariel? ¿Por qué? Porque se estaban yendo y detuvieron a Nacho Levy, fíjense... A ver. Estaban detuviendo, lo detuvieron a Nacho Levy. Se estaba yendo. Se estaba yendo y que tenía... Ustedes saben lo que pasó en el enfrentamiento con Patricia Bullrich. No, bueno, ustedes lo saben, lo que había pasado anteriormente. Delegados de Telam, ustedes saben la lucha que están llevando adelante de Telam. De Moreno, de la CAMPE de Moreno, el secretario adjunto de la CTA de Moreno, que están reclamando por escuelas seguras. O sea que fue una cacería, pero además una cacería selectiva. Militantes de Asticiero, Río Santiago también. Todas organizaciones, Telam ya lo dije, todas organizaciones que están en lucha. Entonces le reclamamos inmediatamente la liberación de los detenidos porque no hay ninguna razón para verlos detenidos y que se hagan responsables del accional policial. ¿Pueden comunicar con alguna autoridad para que alguien le dé una aplicación? No, todavía no. Vamos a comunicarnos. Pero ustedes vieron cuando llegamos nosotros y reclamamos que venga quien estaba a cargo del operativo, ¿cómo respondió la policía? Con la violencia que respondió. Ustedes nos vieron con violencia pegándonos, reprimieron del otro lado y de este lado también intentaron provocarnos pegándonos patadas cuando estábamos pidiendo al jefe del operativo. Entonces así no se puede manejar la policía en un país serio. Gracias.